Hola a todos, ¿qué tal? En esta nueva entrega de Héroes contra el COVID tenemos con nosotros a Vivi López Castro, madre de Martín. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estáis? Hola, Eva. Muy bien. Ahora, la verdad, que muy bien. Creo, Vivi, además que te pillamos en el único momentito que tienes un poco de asueto a diario, que es cuando Martín está durmiendo la siesta, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque el resto del día es imposible. El resto del día tengo que estar con él a todas horas. Ahora mismo sí, lo tengo durmiendo. Bueno, antes de nada, me gustaría que viésemos una fotografía. Que nos digas primero dónde estáis aquí y cómo es tu niño, cómo es Martín. Pues mira, esa foto está sacada en el núcleo zoológico de aquí en Oviedo, que es un sitio que a Martín le encanta y solemos ir bastante a menudo, porque él tiene una fijación por los animales. Entonces, bueno, pues está sacada ahí. ¿Cómo es Martín? Pues Martín es una guindilla. Es una guindilla que te ocupa las 24 horas del día. Es un niño que necesita una atención continua. No habla, entonces, claro, bueno, pues es un poco complicado el trato con él, pero bueno, se va llevando poco a poco. Hay que trabajar con pictos, con señas, con, bueno, ese tipo de cosas. El episodio de los gritos, Vivi, es algo que llamó mucho la atención a nuestros lectores. Yo no sé si después de haberte enfrentado a esta situación, como madre, consideras que falta todavía en la sociedad conciencia sobre lo que es el autismo o el trastorno del espectro autista. Muchísima, muchísima. La gente yo creo que ahora está empezando a ver lo que hay a raíz de historias como la mía, por desgracia, y como la de muchísimos otros padres que les ha pasado lo mismo en todas las partes de España. Con decirte, es que al niño no se le nota nada, es que el niño no tiene nada. O sea, es un niño normal y corriente, pero que, pues a lo mejor no habla, siente distinto a ti, siente intensificadas las cosas, le cuesta muchísimo, pues, el trato con otros niños. A ver, son cosas que no son visibles. Entonces yo creo que la gente debería de tener un poco más de empatía, de haber un poco más de concienciación y demás, porque tú no sabes a quién te encuentras por la calle. Y si esa persona puede tener un problema, sea un niño o un adulto, me da igual, ¿vale? Que todos tenemos problemas por detrás y que te anden gritando, pues no le gusta a nadie. Comentabas que Martín no habla, pero lo cierto es que durante esta cuarentena ha dado un paso muy grande. Ya sabe decir mamá y sabe decir Martín. Estoy, vamos, como loca. Sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, sabe decirlo, pero no lo sabe usar. Ese es el siguiente paso a dar. Sabe que él se llama Martín. A preguntas que le haces, cuando le dices, ¿cómo te llamas? Entonces él hace Martín y cuando le dices quién es y le enseñas una foto mía, él dice mamá, o si tú le dices Martín, mamá, para que él repita, te lo dice. Pero él no sabe que diciendo mamá me está llamando a mí y que yo voy a ir. Entonces él sigue chillando, viniendo a buscarte, tirándote de la chaqueta, de tal, para que lo ayudes, para que vayas. Él todavía no sabe que el lenguaje sirve para comunicarse, para pedir, etc. Llevas dedicándote al cuidado exclusivo de Martín casi desde que nació. Tuviste que dejar tu trabajo. Sobrevivís con una ayuda social de 500 euros. Yo no sé si consideras que falta apoyo, que falta ayuda a mujeres que puedan estar en tu misma situación. Hombre, por supuesto. Vamos a empezar porque lo que tú dices, yo no puedo trabajar. Martín es un niño dependiente, ¿vale? Entonces yo no puedo dejarlo ni con terceras personas, porque no es viable, ni en ningún sitio. Yo no podría dejarlo en una guardería, en una ludoteca, etc. Aparte del dineral que sería. Pero es que hay un problema. Lo que es la seguridad social, por ejemplo, te incluye lo que es la atención temprana, que te incluye un logopeda, hasta, en Asturias es hasta los tres años, hasta que se escolariza el niño. En otras regiones es hasta los seis. ¿Qué pasa? Que a partir de los tres años, tu hijo pierde esa parte, que es el logopeda. Y si quieres seguir mandándolo para que siga ampliando, vaya mejorando poquito a poco, tienes que pagarlo tú de tu bolsillo. Y las sesiones de logopeda, por ejemplo, pues andan rondando los 35-40 euros cada sesión de una hora. Entonces, que alguien me explique a mí cómo puede ser que con un salario social de 500 euros, 500, creo que son 37, para no mentir, yo tengo que hacer frente a 200 euros de logopeda, o sea, bueno, casi 200, hay meses dependiendo de las semanas, ¿vale? Más todos los gastos que conlleva, que no son pocos, los gastos de casa, los gastos del niño en general y demás. Vivi, ¿qué es lo más bonito que te enseña tu hijo Martín en el día a día? Que no hay nada imposible. Nada. Todo, 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 tiene solución a excepción de la muerte. Todo. Lo que crees que no eres capaz de hacer, lo vas a conseguir. Nos gusta mucho terminar esta sección preguntando a nuestros héroes, a nuestros protagonistas, qué es lo primero que van a hacer cuando pase todo esto, cuando lleguemos a esa nueva normalidad. Yo no sé, Vivi, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿De qué tenéis ganas? ¿A dónde vais a ir? Pues nos vamos a ir al pueblo, nos vamos a ir a Mayeza. Que es un pueblecito que lo llaman la pequeña Habana. Es el pueblo de mis bisabuelos. Donde tenemos una casa con terreno y es donde normalmente pasamos pues todas las vacaciones, los fines de semana y demás. Entonces nos vamos a ir para allí de cabeza. Yo ya estoy haciendo la lista con todo lo que me tengo que llevar. Porque en cuanto, si el día 11 no cambian las cosas, el propio día 11 nos vamos. Y no vuelvo hasta septiembre, si hace falta. Gracias. 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 Gracias.